ahora está en su cuarto y no sé quién la está pero las habitaciones ya está en la cortina no hay encontrar el ocurro se dice que está ahí que está metiendo y ya me pongo el pecho hasta aquí me dice que está en la cortina me dice que está en la cortina se sabe para qué son las cajas Está bien, está medio chico. Ay, pero tú ya vayas, ya. Tú vas a ver cómo un perro te iba a ver, porque tú es muy chiquito, eh. ¿Está mal y ya? Sí, muy bien. Vamos a esperar todavía. Seguro no le empezaba a pasar todavía, pues ya. Un perro te hace como un... Pero ahí yo entré a la página, me salía por la ventrilla y yo le puse que se lo tramita automáticamente. Y yo cogí lo que vea. Ah, ahí dice que está en vivo, pero que no es compatible con móviles. Que no es compatible con móviles. No, 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 no. Un porano. Un porano. Un porano. Ah, pero tú vas a tener que configurar esa vaina para eso, eh. ¿Cómo es? Yo te iba a decir eso, pero lo configure para que entren en todos los teléfonos. No, ya para eso ahí ya tienen, ya eso tienen que, tienen que ser la stream que tiene que quedar, que sea compatible con móviles, ¿o no? ¿Pero cómo, pero cómo disposiste? ¿Eh? Yo creo que eso tiene que ser uno, tiene que ser premium para eso. ¿No puede ser que ser? Te queda para vosotros, ¿o no? O vamos a irte quedar deprisa de verdad que no se pueda. O sea, pero ahora sí. a a a a muy bien, por ahí te puede ver es un flash sin ningún problema a probar un poco más a la izquierda Siempre me he encontrado la bestia incómoda dentro, no sé. No, o sea, agarre, déjame verlo. Quieren una guarda fiesta ahí arriba, sí. No, 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 no. Se me ha encontrado. Se me ha encontrado. Se me ha encontrado. Se me ha encontrado. Tiene electricidad allá. Se me ha encontrado. Se me ha encontrado. Vamos a ver algo que me ha encontrado. ¿Qué? LLV A A A A Gracias.